¡Hola a todos! Hoy estoy por aquí porque vengo a hacer un unboxing del pedido del catálogo número 9 de Oriflén. Tengo la caja por aquí que es enorme, os aviso que va a ser un unboxing larguito, así que no me demoro mucho más y si queréis saber lo que viene en la caja de este pedido, quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos a comenzar y bueno, os enseño la caja en cuestión que es gigante, no sé siquiera si voy a poder, aquí está, ¿vale? La tengo completamente sellada, en esta ocasión no he visto nada, así que la vamos a abrir, que viene bastante fácil. De hecho, viene bastante despegado el fixo o como lo llaméis vosotros, la cinta adhesiva. Pero ya la tengo abierta, la verdad es que he tardado bastante poco, siguen con los plastiquitos, que ya podrían seguir con el papel para embalar, no con los plásticos, pero bueno, vamos a quitarle los plásticos y así que sí, os enseño qué tal. Viene tal que así, le voy a echar una foto con el móvil para redes y continuamos, ¿vale? Una vez hecha la foto, ya sí que sí, así viene todo, algo revuelto la verdad. Pero bueno, comenzamos y os voy enseñando. Tengo que deciros que tengo las manos totalmente desinfectadas, ¿vale? Aunque no me veáis con guantes, me he echado mi gel hidroalcohólico para poder tocar todos los productos. Aquí está el primero de ellos, que es el bolso playero que viene en este catálogo, así en estampado. Salía, creo recordar, sobre los 20 euros aproximadamente, euro arriba, euro abajo. Lo voy a ir poniendo por aquí detrás. Más cositas, os voy a enseñar uno de los lotes, que bueno, estoy intentando sacarlo aleatoriamente, pero quiero ver si consigo juntar todo el lote para poder enseñároslo. El lote contenía tres productos, si no me equivoco. Era esta mascarilla, que es la revitalizante. Esta cremita de manos, que es la de árnica, si no recuerdo mal, sí, es la de aceite de árnica. Y la cremita universal, que yo estoy en modo reposición de la crema universal, porque aquí el mandalerenda de Javi se las come, me parece. Con el tema de la operación y tal, está últimamente, que hace nada más que echarse para que se le cicatrice bien. Y la verdad es que le gusta un montón. Entonces, bueno, pues lo he cogido para mí, este lote de tres productitos, que venía a 8 euros. Así que está genial. De todas formas, abajo como siempre os voy a dejar todos los precios. Más cositas. Esto de aquí es el cinturón para hombre. Lo he cogido para regalárselo a Javi. Y vamos a ver qué tal es. Venía en oferta, creo, en este catálogo. Lo pusieron por el mercadillo o no sé qué pasó. Pero bueno, el caso es que me gustó. Y aquí está. Este tipo de cinturones yo lo cojo al tuntún. Porque no sé si la medida le va a venir bien o no le va a venir bien. Pero bueno, me gustó cómo es estéticamente. Y la verdad es que lo veo súper largo. Yo creo que hasta le va a tener que cortar. Pero bueno. Es precioso. Es totalmente liso, en color negro, con la hebilla en plata. ¿Vale? Y bueno, después la pondré en condiciones para que la abra tal cual. Lo voy a dejar por aquí atrás. Y proseguimos. Por aquí aparece una cremita anti manchas. ¿Vale? La Eben Out de Optimals. La verdad es que los envases vienen bastante mejor cuidados que la vez anterior. Que me venían todo fatal. Es la Lumilize Complex. Es la Preventing Day Cream con factor de protección 20. El frasco, bueno, lo habéis visto ya en un montón de ocasiones. Este de aquí, de cristal, de 50 mililitros. Salía, no sé si a 12 euros. Podía escoger entre la de día y la de noche. Me he cogido esta mascarilla de aquí una vez más. Ya sabéis que me encanta porque deja la piel súper suave, iluminada. Además, fresquita, jugosita. Y a mí, bueno, pues me encanta. Es la antioxidante de los Natur que viene en formato tisú con uva y granada. Así que, por aquí, más cosita. Por aquí tenemos la Master Creation Foundation con factor de protección 18. Que tienen que venir, si no me equivoco, dos botes. Sí. Por aquí está el otro que viene casi abierto. ¿Vale? Estas dos de aquí son en tonos distintos. Y este es el Rose New School en el 35-239. Que os voy a enseñar el tono. El botecito, al ser de Giordani, es precioso. Contiene como todas 30 mililitros. ¿Vale? Salía a 16 euros, si no recuerdo mal. Y el otro, que es este de aquí, es en el tono porcelain cool. 35-235. Rose Porcelain Cool. Es decir, uno que es de los más claros y el otro que es de los más oscuros. Este es el más clarito de todos. Que como veis, es prácticamente blanco. Pero bueno, es para una estética. Así que le va a venir muy bien para hacer mezclas, ¿vale? Para poder maquillar a sus clientas. Más cositas. Por aquí tenemos fragancia. Una de ellas es la Eclat Femme Weekend. Que es la Ode Toilet. O sea, que es un agua de colonia. Contiene 50 mililitros. Os lo digo para que os hagáis una idea, ¿vale? De lo que sería el botecito en realidad. ¿Vale? No la voy a sacar. Pero dicen que huele estupendamente. Que es muy fresquita. Y que no se nota para nada que sea floral. Al menos es lo que han comentado por ahí. Y por otro lado, la Women's Collection. La Innocent White Lilac. Es de lilas blancas. ¿Vale? Estas que son estrechitas, grandes. Que tengo que decir que las fragancias huelen genial. Mi madre tiene la rosita, si no me equivoco. Que creo que es de flor de cerezo. Esta también trae 50 mililitros. Pero ya os digo, son... Esta tiene un taponcito así. Os lo digo porque la he visto personalmente. Y lo que es la fragancia sería esto. ¿Vale? El taponcito sería por una cosa así aproximadamente. Y bueno, pues esta no la he olido. Pero tiene que oler bastante bien. Pasamos al antioxidante de vitamina C. ¿Vale? Para todo tipo de pieles. Este es un concentrado que tenemos que añadir a nuestra crema hidratante habitual. Bien de día o bien de noche. O si queréis la podéis utilizar solo de día o solo de noche. Así que os enseño lo que sería el tarrito. Este de aquí. Es de cristal. ¿Vale? Y ya os digo, es de vitamina C. Por lo tanto, nos va a revitalizar la piel. Nos la va a iluminar. Nos va a dejar la piel brillante. Pasamos al Radiant Complexion Cream Stick. Es el stick iluminador en plan colorete, diría yo. Porque yo el mío lo utilizo como colorete. Pero se puede utilizar también como iluminador. ¿Vale? Este es el stick de The One. Que ya sabéis, me encantan los packaging porque son súper elegantes. ¿Veis? Esa es la tonalidad. Es el tono. A ver. Que yo vea cuál es el tono. De los dos que hay, es el tono más coralito. El otro, digamos, que es más bronceado. Entonces, este es más tipo eso, más tipo colorete. Más cositas. Pasamos a Wellness y tengo que enseñaros varias cosillas que me han solicitado en esta ocasión. Bueno, me han solicitado y yo he pedido porque dos son para mí, que son estas dos. Y esto es para mi compi. Es el calcio. El calcio marino con vitamina D. Me gustaría hacer un vídeo cuando termine de utilizar las multivitaminas, el omega 3 y las tasantinas. Bueno, tengo ahora mismo en uso el omega 3, que normalmente me lo cojo cuando viene de oferta. Pero bueno, en este caso, como venían de oferta ambos dos, me he cogido las multivitaminas y las tasantinas. Pero bueno, como os decía, este es el calcio marino y la vitamina D. Trae 30 pastillitas, 30 comprimidos. Los comprimidos son masticables. Ya tiene que saber bien, porque a ver, ¿quién mastica esto? Así que esperemos que sepa bien. Ya os contaré cuando me diga a mi compi a ver qué tal le parece. Trae, bueno, pues 45 gramos. Y esto ya sabéis que es para fortalecer los huesos y musculatura. ¿Vale? Y por otro lado, pues como os decía, tenemos esto, que son las multivitaminas, que vienen 60. Tenemos para dos meses. Hay que tomarse una cápsula diaria en ayunas por la mañana. Y esto de aquí, que es las tasantinas, más de lo mismo. De una a dos o tres, ¿vale? No más de tres, porque se aconseja tomarse el pack wellness por la mañana, más aparte, dos pastillas más. Es decir, que no sobrepasemos las tres dosis diarias. Y ya os digo, yo normalmente me tomaba hasta tres, no más. Pero cuando me veía que me dolía demasiado. Yo cuando me duele la cabeza, por ejemplo, a lo mejor en vez de tomarme un ibuprofeno, un paracetamol o algo parecido, un nenantium o algo de estos, me tomo esto de aquí. Pero me lo tengo que tomar a las horas concretas. Es decir, por la mañana en ayunas, a media mañana y a media tarde. Así que, así es como yo utilizo estos productos. Y este, una al día en ayunas, por la mañana antes de desayunar. Más cositas. Vamos con Nobeige. Y de Nobeige tengo que enseñaros estas dos mascarillas de acción nocturna de Nobeige. Son unas mascarillas, una de ellas la he pedido para mí porque venía en oferta y tenía un montón de ganas de probarla porque todo el mundo dice maravillas de ella. Y yo quiero que mi piel esté perfecta. Es la Intense Skin Recharge Overnight Mask. Es una mascarilla que te la pones en sustitución de tu crema hidratante diaria de noche, ¿vale? Por ejemplo, martes y sábado. O martes y domingo. Pues martes y domingo en vez de ponernos nuestra crema hidratante, la que tengamos en ese momento, nos ponemos una capita fina como si nos estuviéramos aplicando nuestra crema, pero en este caso una mascarilla, ¿vale? Pues nos ponemos unos puntitos, nos los repartimos y nos vamos a dormir. Esta lo que va a hacer es absorberse como si de una crema se tratase, actuar durante toda la noche y por la mañana amanecer con una piel como una princesa. Así que, os voy a abrir una, si es que el packaging me deja, sí, aquí está. Tengo que decir que, bueno, pues no os digo nada. Lo preciosísimo que es el envase este de Nobeige, es que los envases de Nobeige, igual que los de Jordani Gold, son una auténtica pasada. Me encantan, son, vamos, nada que envidiarle a Olay, a Isalurán, a Blancón y a todo esto. Es que es precioso, no sé si lo podéis ver, es una maravilla el tarrito. No sé si viene sellada o viene tal cual. Viene sellada, ¿vale? Perdonadme porque suena la alarma y voy a pararla. Ahí está, ¿vale? Viene sellada, así que la estaré probando ya de ya para poder contaros, hacer una reseña si os apetece o lo que vosotros queráis. Como siempre, me decía abajo en los comentarios. Y yo soy toda oídos. Y por otro lado tengo estos productos de aquí, que también son de Nobeige y también son para mí. Porque, bueno, pues me estoy aficionando a los productos de Nobeige porque creo que tienen una calidad estupendísima. Son la limpiadora y la esencia iluminadora. Pues sí, me la he cogido de repuesto porque creo que no voy a poder vivir sin ella. Y pues no quiero que se me terminen y estar sin utilizarla. Porque la verdad es que me ha cambiado bastante la piel. Esta de aquí es la limpiadora oleosa, que como veis está completamente nueva y la voy a poner para sustituir a la que tengo cuando se me termine. Quiero probar de otras marcas, pero sinceramente ahora mismo, como la tengo a mano y me viene de oferta, pues la voy a utilizar y listo. Y por aquí tengo la esencia, que a ver si quiere abrirse ahora, que es esta, ¿vale? La esencia que hay en Oriflén. Me encanta y ya sabéis cuantísimo la utilizo. Y vamos terminando. Me quedan ya poquitas cosas, espero. Por aquí me viene un limpia brochas, ¿vale? Que es el que tiene... Es que no se va a poder ver, creo. A ver. No sé si veis por aquí... Que tiene como pelitos y cosas así de silicona rugositas para limpiar las brochas. Nosotros echamos el gel, o en este caso mojamos un poquito en jabón sólido la brocha, la pasamos por aquí y nos ayuda a limpiar y a sacarle toda la suciedad. Más cosas. Si vierais como tengo la habitación, todas las cosas por medio, ¿vale? Y ahora tenemos la máscara de pestaña Length Up, que es de longitud y es waterproof, por lo que es resistente al agua. Esta es la de Oncolour, tiene cepillito de silicona, ¿vale? Y tres Jumbos, tres lápices Duo, ¿vale? Sirven tanto para labios como para ojos. Una de las partes, en este caso la de arriba, ¿vale? La parte de arriba es la de ojos, de hecho nos lo pone aquí. No sé si podéis alcanzar a ver. Nos viene un ojo y aquí abajo un labio, unos labios. Entonces, el de arriba es para ojos y el de abajo para labios. En este caso es el tono, a ver si viene por aquí, Pink and Deep Blue 38785, que es rosita y azul. En este caso tenemos el Nude Chocolate, el Nude, que es el de labios, y el Chocolate, que es marrón, para ojos. Y el último, que es este, tenemos el Red and Jet Black 38786, que tenemos por un lado, para labios, el rojo, y para ojos, el negro. Vale, así que tenemos, digamos, seis productos en solo tres lápices, ¿vale? Seis productos en tres, tres por seis, ¿vale? Así que está súper bien. Voy a meter por aquí, que es mejor. ¿Y qué más, qué más, qué más? Tenemos por aquí un labial de The One, que es de los Lustrous, ¿vale? Es el Color Stylish Ultimate Lipstick. Y es en el tono Coral Ideal, 35-179. Es un naranjita, bajito, aunque ahí se ve más neón, ahí se ve más neón, se ve más tirando a este que yo llevo puesto, pero este que yo llevo puesto, es de Giordani Gold. Entonces, este lo veo yo en cámara mucho más fuerte que en realidad. En realidad es un pelín más bajito que el que yo llevo aplicado. No estoy diciendo precios, porque os los voy a dejar en la parte de la caja de información, ¿vale? Así que pasaros por allí y echáis un vistazo. Por aquí salen estos dos productitos de tratamiento, que son la limpiadora y el tónico de la gama purificante de Love Nature, que contiene árbol de té y lima, ¿vale? Es para pieles, grasa y ya os digo, contiene, que lo pone aquí, árbol de té orgánico y lima. Y el tónico también purificante, que además nos va a ayudar a refrescar, a bajar la hinchazón y la inflamación de los granitos y nos los va a controlar. Más cositas. Ya me quedan dos cositas más que enseñaros. Una de ellas, este esmalte, que es duradito, bastante cubriente por lo que veo, de Oncolour, y es el Glipsy Gold 39294. ¿Veis? Es un dorado bastante consistente, con bastante cuerpo, que yo diría que va a ser bastante cubriente. No lo sé, contiene 5 mililitros lo que es el botecito. Y por otro lado tenemos esto, que es un colgante que yo me he pedido. Preciosísimo, porque ya he visto los pendientes y lo que es el colgante tiene que ser divino. Creo que me lo voy a probar aquí en directo con vosotras. Vale, lo vamos a abrir, viene con su bolsita de tela, como siempre, y es este de aquí. ¡Uy, qué maravilla, qué preciosidad! Por favor. ¡Me encanta! Es preciosísimo, con la hojita así muy tropical. Me lo voy a probar para que lo veáis. Y tiene pinta de quedar precioso. Y a mí es que me gustan los colgantes así grandotes, como veis. ¿Vale? Es así. Y a ver, ¿cómo lo ponemos para que esté recto? ¡Ah, da igual cómo nos lo pongamos! Bueno, por ambos lados va a estar bonito porque está... Mirad, qué preciosidad. Qué súper bonito. Pues me lo voy a dejar puesto. Y en cuanto a productos, esto sería todo. Llevo 25 minutos solo hablando de lo que viene dentro de la caja. ¡Madre mía! Bueno, pues nada, ya solo me queda enseñaros el catálogo que sé que os va a encantar. Es este de aquí. Es el catálogo número 10. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Y empieza el 3 de julio, por lo que todavía tenéis mucho tiempo para hacer vuestro pedido de este catálogo 9 que os acabo de enseñar. Hasta el 22 de julio. ¿Vale? Del 3 al 22. Lo que viene en portada es un nuevo esmalte, es decir, unas nuevas lacas de uñas que se llaman Ultimate Gel. Y son así, tienen como brillantitos. Y por la contraportada tenemos la crema universal, ¿vale? La original, la que no tiene aroma, solo es de cera de abeja y miel. Y sale a 5 euros. Y bueno, poco más que añadir. Creo que no me voy a demorar mucho más. Voy a ver si veo algo... En fin, que si tenéis oportunidad de visualizar el catálogo próximo, que lo hagáis porque seguramente os va a encantar. Yo, con todo esto, voy a ver si recojo y ya sí que sí os dejo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Un besazo enorme y con lo que os apetezca comentarme abajo, ¿vale? Un besazo. Si no estáis suscritos, animaros a hacerlo. Os lo dejo por la pantalla al canal, por si queréis ir y suscribiros. Y darle a la campanita, que no se olvide. Para que Youtube os notifique todos los vídeos que voy subiendo a la semana, ¿vale? Un besazo. ¡Chao!